José Carlos Mariategui, escritor y periodista peruano, escribió para varias revistas, fue un autodidacta de una inteligencia realmente brillante, apoyó las luchas obreras, se pronunció contra la explotación indígena, siendo una de sus más grandes obras, siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Censurado y perseguido, fue acusado de un supuesto complot para derrocar al gobierno de Leguía. Militante creativo, sentó las bases del marxismo latinoamericano, que según él debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariategui, la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. Mujeres y campesinas